Saludos a todos, aquí una vez más la misa en la cocina. Mireia, recuerda desde Puerto Rico y vamos a estar haciendo hoy un arroz y un pescado. Voy a estar haciendo arroz con habichuelas junto en la arrocera, pero la primera parte la voy a trabajar en un sartén. Sé que tengo muchas personas nuevas en mi página y hay personas que piensan que lo que yo estoy haciendo en la arrocera pues no lo pueden hacer igual en un caldero o una olla, pues mire, sí, quiero aclarar eso. Todo arroz que yo trabajo aquí en arrocera, usted puede hacer el mismo proceso en su olla o caldero. Si usted tiene arrocera y no tiene la función de saltear, pues entonces va a ser lo que yo voy a hacer hoy. Hacer la primera parte en un sartén, una olla o un caldero y luego lo pasa a la arrocera. O sea que lo que yo voy a trabajar hoy, lo pueden trabajar personas que tienen arrocera pero no tienen la función de saltear. Si su arrocera tiene la función de saltear, pues usted lo puede hacer todo en arrocera, como yo hago normalmente. Si no tiene arrocera, pues lo puede trabajar en su olla o caldero donde usted trabaje. Lo otro que quiero aclarar es el arroz. Yo siempre trabajo con arroz parborizado. Yo trabajo tres tipos de arroz. Parborizado, para todos los arroz que trabajo aquí. El arborio, cuando trabajo risotto, y el de coliflor, pues cuando quiero trabajar un arroz de coliflor. Pero el que normalmente uso es el parborizado. Me han preguntado por qué lo uso, cuál que diferencia tiene, pues muy rapidito a explicar algo sobre el arroz. Lo estoy usando desde que un naturopata se lo recomendó a mi mamá. Lo probamos y desde ahí, o sea, llevo años usándolo. Ese arroz es un arroz grano largo que tiene ese colorcito marroncito. No es arroz integral porque ha pasado por un proceso de cocción donde en ese proceso pues se elimina gran parte del almidón, pero mantiene los nutrientes. O sea, es un arroz, por lo menos en el caso de mi mamá se lo recomiendo un naturopata. Si usted tiene otro arroz de preferencia, con eso no hay problema. Estoy aclarando lo del arroz porque cuando usted va a trabajar, si usted va a trabajar con un arroz que no es parborizado, pues la cantidad de líquido caldo, lo que usted use, es diferente. En mi caso, por cada taza de arroz son dos de caldo. En mi caso siempre uso caldo de pollo o caldo de vegetales. Si usted está usando un arroz que no es parborizado, pues tiene que ver cómo sería, ¿verdad?, la proporción por cada taza de arroz. No sé si es una de caldo o una y media, usted sabrá, ¿verdad? Pero lo que quiero es que estemos claros en eso. Arroz parborizado es el que usa la misión. Bien, voy a empezar con el arroz. Como dije, ya lo voy a empezar en un sartén, la primera parte de saltear todo. Luego, cuando ya tenga todos los ingredientes, los voy a colocar en la arrocera y la voy a colocar allá para que trabaje sola porque ya no hay que hacerle nada más. Recuerde, la arrocera, una vez usted la pone a trabajar, la cierra y no tiene que abrirla hasta que termine. Bien, y mientras el arroz se va cocinando, entonces voy a estar trabajando el pescado. Voy a estar trabajando chillo entero y lo voy a hacer al grill, al estilo de la Missy. Así es que, vamos a comenzar. Bien, ya tengo este sartén encendido. Como no tengo jamón, voy a usar tocineta. Aquí tengo más o menos una taza de tocineta. Pero si tiene jamón de cocinar, puede usar jamón de cocinar o lo puede combinar. Y la voy a poner a sofreír para que bote la grasa. Yo voy a estar usando dos tazas de arroz. Si uso dos tazas de arroz, voy a usar cuatro de caldo. Al caldo que voy a preparar, le voy a agregar cuatro cucharaditas de concentrado de caldo de pollo del que prepara la Missy. Una vez ya el concentrado de caldo de pollo, lo voy a poner a calentar. Fíjese que a la tocineta yo no le agregué aceite porque voy a usar la grasa que ella va a soltar. Pero si usted usa tocineta y la tocineta no tiene tanta grasa, puede agregar aceite. Aunque ya han pasado dos o tres minutitos, voy a agregar ahora, aquí tengo cebolla picadita. Tengo como una cuarta parte de una cebolla. Y la voy a poner a sofreír junto con la tocineta. Vamos a darle un minutito para seguir agregando ingredientes. Como no ha soltado tanto grasa, le voy a agregar una cucharada de aceite de aguacate. Tengo por aquí dos cucharadas de ajo molido. Tres cucharadas de sofrito criollo. Un cuarto de cucharadita de comino. Media cucharadita de ajo. Una cucharadita de sal. Estoy sofriendo a temperatura media. Removemos bien para que se integren bien los sabores. Voy a añadir ahora dos tazas de arroz parborizado. Y vamos a sofreír como por tres o cuatro minutitos. Bien, pasados unos cuatro minutitos, voy a agregar ahora las habichuelas. Aquí tengo una lata de habichuelas. Estas son las coloradas pequeñas. Yo le elimino todo el líquido que traen. Y las lavo. Pero si usted le quiere usar el líquido, con eso no hay problema. Y esto vamos a seguir aquí cocinando como por un minutito. Recuerde, si está usando arrocera, todo esto se hace en la función de saltear. Ya tengo el caldo caliente. Una vez transcurra más o menos un minutito, vamos entonces a integrarlo todo, pero ya en la arrocera. Bien, ya voy a apagar aquí. Bien, ahora aquí voy a colocar todo lo que tenía en el sartén. Y las cuatro tazas de caldo de pollo. Bien, ahora yo voy a remover bien. Y este es el momento en que yo verifico si está bien de sazón, ¿verdad? Si hace falta sal o algo. Como ya tiene todos los ingredientes, pues puedo verificar si está bien de sal. Le voy a añadir media cucharadita de sal. Con eso es suficiente. Voy a remover bien. Ahora sí estamos ready para ir para la arrocera. La colocamos en la arrocera. Y cuando yo la encienda, la voy a poner en la función de arroz blanco. ¿Ok? Y la dejo trabajar tranquilita hasta que ya termine. Así que vamos a colocarla en el otro lado para poder trabajar acá el pescado. Regresamos bien, por aquí tengo el pescado. Ya yo lo lavé bien con vinagre y con limón. Bien, lo primero que voy a hacer es hacerle unos cortes, por lo menos tres. Así un poquito diagonales, ¿verdad? Y paralelos, conceptos matemáticos. Vamos a hacer otro. Por aquí hice cuatro. Por el otro lado voy a hacer lo mismo. Una vez ya tienen los cortes, lo voy a sazonar. Voy a usar el sazonador que yo preparo. Este tiene achiote. Nos aseguramos de condimentarlo bien por esos huecos que le hicimos. Lo volteamos. Estoy usando más o menos dos cucharadas de sazonador. Pero esto es a su gusto. Si usted quiere usarlo, si usted prefiere solamente usar sal y pimienta o adobo, lo que usted prefiera. Este sazonador pues ya tiene sal, pimienta, ajo, orégano y en este caso achiote. Ok, ya una vez está sazonado, vamos para el grill. Bien, antes de llevarlo a la parrilla, que ya la estoy calentando, voy a preparar aquí como una salsita con la cual voy a estar mojando el pescado. Aquí tengo perejil. Este es perejil de rizado. Este molinillo que siempre me preguntan lo puede conseguir en mi tiendita Amazon. Bien, tengo un poco de perejil. Aquí tengo como dos cucharadas de ajo molido, un cuarto de cucharadita de pimienta y media de sal. Le voy a poner un poco de oreganito. Como una cucharadita de oreganito. Y ahora aceite de oliva. Dos cucharadas, le voy a poner como de cuatro a seis cucharadas. Seis cucharadas de aceite de oliva. Esto yo se lo voy a agregar al pescado. Según lo voy cocinando, le va a dar un sabor bien rico, se mantiene hidratado y usted va a ver qué rico queda esto. Así que ahora sí, vamos para el grill. Voy a rociar con un poco de aceite de oliva. Y voy a usar este grill que es más grande que el que normalmente uso porque los pescados son grandes. Ya él está caliente. Vamos a colocar el pescado. Lo voy a dejar cocinar por un lado, yo diría como de ocho a diez minutitos para luego voltearlo. Así que regresamos luego. Han pasado ocho minutitos y volvemos a voltear. Y ahora le ponemos un poquito más del mojito este. Bien, le voy a dar dos o tres minutitos más por cada lado y ya. Ya yo lo voy a apagar. Lo voy a colocar en un platito y tirar una cebollita por encima. Les muestro ahora. Ya tenemos aquí el pescado en un plato. Le voy a poner un poquito más, ¿verdad? De este mojito. Y por aquí tengo un poquito de cebollita blanca y de la lila y pimiento de todos los colores para tirarle por encima. Simplemente de forma decorativa. Chillo a la parrilla al estilo de la mesa. Ya el arroz está. Vamos a buscarlo. Bien, ya termino el arroz. Cuando él termina siempre va a estar arriba en este caso lo que son las habichuelas y la tocineta. Tengo por aquí pimiento morrón y tengo aquí cilantro y recabo. Esto es al gusto. El cilantro y recabo es fresco y el pimiento morrón es el que viene en lata. A mí siempre me gusta agregarlo al final. Ahora voy a remover bien todo esto. Y como yo siempre digo, este arroz parborizado siempre queda bien. Mire, sueltecito. A mí me encanta. Como ven, este arrocito con habichuelitas al estilo de la misi. Bueno, ya he finalizado, ¿verdad? La propuesta para hoy de un arroz con habichuelitas al estilo de la misi. Empezamos en sartén, terminamos en arrocera para que vean que sí pueden trabajarlo. Y si no tiene arrocera, lo hace todo el proceso en su olla, caldero, lo que usted tenga. Y el pescado al grill, si usted no quiere que se le quede pegado al grill, que no se le despegue tanto la piel, pues el grill debe estar bien caliente. Y el pescado no puede estar frío de nevera, porque si lo coloca en el grill, aunque esté bien caliente, le va a bajar mucho la temperatura y se le puede pegar. Siempre es bueno ponerle un poquito de aceite. En mi caso yo uso aceite de oliva. También vienen unas plaquitas así como en color cobre, que usted lo coloca sobre el grill y pues no se le va a pegar, ¿verdad? Pero tiene opciones. Sé que hay muchas personas que le gusta freírlo, pero lo importante es que lo hagan. Que hay opciones, lo puede hacer al horno, lo puede hacer frito, lo puede hacer a la parrilla, a la plancha. Obviamente estos pescados son grandes, pues usted tiene que asegurarse de tener en qué trabajarlo. Y ese mojito que yo preparo le da un gustito bien rico. Eso mismo usted lo puede trabajar con otras carnes. A veces en el grill yo trabajo pechuga, cadera y le preparo ese mismo mojito y como eso no es problema, lo mudecerlo. O sea, eso le da un buen gustito. A mí me gusta, yo lo trabajo mucho. Recuerda que el detalle de los ingredientes que usé específicamente para trabajar estas dos recetas va a estar en la cajita de descripción del video. Yo espero que te haya gustado y si te gustó, compártelo. Es lo único que yo te pido, que eso es lo que me va a ayudar a mí. Y en los comentarios déjame saber con qué usted acompañaría este arrocito y este pescado. Y recuerda que siempre me vas a conseguir como la Misa de la Cocina, tanto en Facebook como en YouTube. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle a seguir a la página para que no te pierdas todas estas recetas que la Misa te comparte. Fáciles y sencillas al estilo de la Misa. Así es que gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima. Bye. Ay, el Naki tiene que ir. Vamos con el arrocito. Perfecto. Está bien rico. Y ese recado y cilantro que se le agrega al final, le da un saborcito más rico todavía. Tienes que hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.